Última M'està malpintat, com a feixem el tant de fruta Crec que quan em veig jo a la vida és el pati M'estava molt fàcil amb mi M'estava que estava molt fàcil amb mi Y en esta idea de la vida no es el secreto, pero no pasa el tiempo, lo más es la coincidencia. No te pinches collons de todos, no te pinches collons de todos, no te pinches collons de todos. De la vida en casa, con todos los santos maravillosos, al destino de una trometa y están durando, con las mujeres, lluvias, de lluvias, de mil años, de mil años, de mil años, de mil años. La felicidad que espera. Y en la vida en casa de Weird Sin Machina Una buena es grana, ya no me la tru ¿Has visto los colores de mí? ¿Has visto los colores de mí? ¿Has visto los colores de mí?